Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy y te doy la bienvenida a Crochet a Pasitos. Seguimos y seguimos sumando profesiones a nuestra colección. Y en este video vamos a vestir a nuestro muñeco de chef. Como puedes observar, tenemos los pantalones, los zapatitos, la chaquetilla propia que es de un chef y el característico sombrero de esta profesión. Para empezar este proyecto, necesitas trabajar primero el cuerpo básico. Si no lo has hecho aún, aquí te dejo el enlace. Y en esta lista te dejo los materiales que necesitarás para empezar este bello proyecto. Así que sin más que decir, comencemos. Vamos a empezar por los pantalones. Y utilizaremos un color verde solamente para grabar el video, ya que en el muñeco está en color negro. Recuerda que estamos utilizando un hilo delgado. Y para los pantalones vamos a utilizar también un gancho de 3 milímetros. Y con esto vamos a montar 23 cadenas. Las cadenas deben ser bastante sueltas. Una vez hecho esto, vamos a medir si es lo que necesitamos para nuestro muñeco. Desde la parte del talón, ahí está, debe estar anchito y también en la pierna. No debe estar muy ajustado. Ahí está. Si necesitan más cadenas, ustedes pueden aumentar sin problema. Una vez hecho esto, vamos a girar las cadenitas y nos vamos al siguiente punto, al segundo. Y empezamos a montar puntos bajos en cada uno. Vamos con el primero, el segundo. Y así avanzamos en nuestra primera fila, montando 22 puntos bajos. Y debemos hacerlo hasta el final. Hasta aquí. Una vez hecho esto, vamos a girarlo de esta manera. Vean. Esto vamos a poner aquí. El hilo para afuera. Ahí está. Agarramos el primer punto. Y lo pasamos con un punto deslizado para unirlo a esta fila. Así. Hacemos una cadenita. Y estamos ahora a la segunda fila. Vamos a agarrar el hilo desde arriba. Vean. Así. Cubriendo desde arriba. Ahí está. Y así debemos ir avanzando cada punto bajo. Desde arriba siempre tomando el hilo. Al agarrar el hilo de esta manera, nos permite de que nuestro tejido no salga de manera muy inclinada. Enlace desde la segunda fila hasta la 25. Vamos a hacer puntos bajos también, manteniendo los 22 puntos. Ven aquí como ya avance. Y tenemos las dos piernas. Y vamos a trabajar en la pierna izquierda. Vean como está esto, que no está demasiado inclinado. Ahora vamos a ocultar también estos hilos. Entonces vamos por este lado primero. Buscamos el punto de delante. Pasamos por ahí y retrocedemos atrás. De esta manera. Y ya hemos ocultado este inicio. Vamos a jalar fuertemente. Y en la parte de adentro lo aseguramos. Y de la misma manera vamos a ir al punto de adelante. Lo vamos a jalar. Y retrocedemos. Y ya con esto, en la parte de adentro lo vamos a asegurar. Una vez hecho esto, vamos a unir ambas piernas. Ahora, vamos a definir dónde vamos a unir a la otra pierna. Vean. Aquí está el punto de inicio. Ahí está. Contamos. Uno, dos, tres. Y en el cuarto punto es donde vamos a unir. Ahí hacemos un punto deslizado. Ahí está. Con esto hacemos una cadena para subir a la fila. Y empezamos a rodear cada pierna. Y en total debemos hacer 44 puntos. 22 puntos de cada pierna. Así es que desde la fila número 27 hasta la fila número 29. Vamos a avanzar con los 44 puntos. Y estamos entrando en la siguiente fila. Ahora vamos a hacer las disminuciones en los costados. Para esto, entramos a la fila número 30. Y hacemos nueve puntos bajos. Ahí está. Esto para llegar a un costado. Y ahora hacemos una disminución. Luego seguiremos avanzando con 22 puntos bajos para la parte del frente. Y luego otra disminución en el costado. Para terminar, haremos nueve puntos bajos para volver al inicio. Así en total haremos 42 puntos. En la fila número 31 vamos a mantener esos 42 puntos. En la fila número 32, haremos otra vez las disminuciones. Nueve puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, una disminución y nueve puntos bajos para terminar. En total haremos 40 puntos. En la fila número 33 vamos a mantener esos 40 puntos. Y ya en la fila número 34, haremos 8 puntos bajos, una disminución, 22 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos. Haciendo un total de 38 puntos. En la fila número 35, haremos 8 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, una disminución y 8 puntos bajos. Y ya en la fila número 34, haremos 8 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos, una disminución, 20 puntos bajos. Y ya en la fila número 34, haremos 8 puntos bajos. Y de esta manera hemos terminado ya al pantalón. Vean aquí cómo está, cómo nos ha quedado, que esa costura se oculta en la parte del centro. ahora vamos a trabajar la chaquetilla de chef para esto necesitamos un hilo delgado y un crochet de 2.5 con esto vamos a montar 50 cadenas y verificaremos que estos en la altura de la cadera crucen de esta manera ahí está esto para que se crucen en la parte del frente una vez hecho esto vamos a hacer 2 cadenas 1 2 y en la parte de atrás empezamos en la tercera cadena a poner puntos altos así que en la primera fila vamos a mantener 50 puntos altos seguiremos avanzando hasta llegar al inicio hasta aquí y una vez que terminemos la primera fila para avanzar a la siguiente fila haremos 2 cadenas y giramos y entramos en la segunda fila de esta manera vamos a subir desde la fila número 1 hasta la fila número 8 manteniendo esos 50 puntos altos miren aquí como ya hemos avanzado las 8 filas ahí está vamos a medir en nuestro muñeco y estas filas van a definir también el largo de la chaquetilla si deseas un poquito más largo puedes agregar una fila más ahora vamos a hacer la parte del frente la parte del frente son dos diferentes así que vamos a ir por la primera parte en esta vamos a hacer tres filas de 10 puntos altos en cada fila también vamos a hacer tres filas de 10 puntos altos en cada fila número de 4 y en cada fila de 15 puntos altos en cada fila número 1 cuando hayamos terminado estas tres filas empezaremos la fila número 4 5 y 6 realizaremos 7 puntos altos en cada fila, puntos altos en cada fila y de esta manera haremos una parte del frente de la chaqueta miren aquí como ya he terminado y con este hilo vamos a cortar nos vamos ahora al otro lado y en este lado vamos a hacer desde la fila número 1 hasta la fila número 3 realizaremos 12 puntos altos en cada fila hacemos el primero el segundo y así sucesivamente hasta completar los 12 puntos altos y las filas número 4 5 y 6 vamos a realizar 7 puntos altos y con esto habremos terminado el otro lado del frente de nuestra chaqueta una vez hecho esto miren aquí como ya está vamos a trabajar la parte de la espalda para eso vamos a dejar un espacio de 6 puntos para las mangas contamos 1 2 3 4 5 y 6 y en el séptimo empezamos a realizar la espalda para esta parte haremos tres filas es decir fila 1 2 y 3 realizaremos 16 puntos altos y de esta manera formaremos la espalda vean aquí como ya está terminado todo tenemos las partes del frente la espalda ahí está vamos a doblarlo así y estas dos lo vamos a coser una vez cosido vean aquí como ya está ya tenemos formado ya una parte de nuestro chaquetil ahí está ahora vamos a hacer la parte del cuello para esto utilizaremos un crochet de dos milímetros y con un hilo negro empezaremos aquí en el primer punto y avanzaremos con puntos bajos rodeando toda la parte del cuello ahí empezamos con un punto deslizado hacemos un punto bajo en el mismo lugar ahora vamos al segundo tercero cuarto y seguiremos avanzando completando 23 puntos bajos avanzamos hasta aquí hasta esta esquina miren aquí como ya está los puntos deben ser no demasiado unidos y tampoco separados una vez llegado ahí haremos una cadena vamos a girar y haremos dos filas pero con solamente 20 puntos bajos es decir que no vamos a llegar a dos filas pero con solamente 20 puntos bajos totalmente al extremo si no solamente 20 puntos hasta aquí vean aquí como ya está formada la parte del cuello si quieren pueden agregar una fila más si les parece que es muy pequeño con esto hacemos una cadenita y haremos dos puntos deslizados ahí va uno y ahora va el otro para llegar a este lugar haremos un punto dos tres cuatro cinco y un aumento en la parte de la esquina luego seguiremos girando hasta llegar a la base de la chaqueta y todo esto con puntos bajos los puntos bajos no deben estar muy separado ni tampoco debe ser muy juntos vean aquí como ya está esta parte ahí está vamos a cortar el hilo y le vamos a dejar un largo de hilo bastante para poder hacer los botoncitos miren vamos a probarlo en nuestro muñeco para ver qué tal está quedando ahí está el cuello se ve así y esto va a cerrar aquí ahora con este hilo que nos está sobrando vamos a hacer los botoncitos con una aguja delgada vamos a hacer lo siguiente primero vamos a marcar más o menos dónde van a ir los botones como va a estar aquí y el otro aquí y de la misma manera esto va a ir subiendo vamos a asegurar esto y vamos por abajito bien oculto este hilo negro para evitar que se vea en el fondo y hacemos lo siguiente vamos a pasar al mismo lugar más o menos ahí no al mismo sino al lado pero con una diferencia leve y vamos a envolver el hilo en la aguja 5 veces con esto sacamos esto así ahí y nos va a quedar como una rosquita lo metemos esto aquí y ya tenemos un botoncito hecho vamos a avanzar y colocamos el siguiente y así sucesivamente vamos a ir haciendo vean aquí como ya están los botoncitos hemos puesto ocho botones y ahora realizaremos las mangas para las mangas vamos a empezar en la parte de atrás aquí pero con un crochet de 2.5 milímetros empezamos con un punto deslizado una cadena y en el mismo lugar empezamos con un punto bajo y vamos a seguir levantando puntos con un total de 21 puntos y desde la fila número 1 hasta la fila número 15 vamos a mantener esos 21 puntos en cada fila con puntos bajos miren aquí como ya es el largo de la manga y aquí vamos a hacer un cambio de color miren antes de terminar la fila vamos a tomar el otro hilo de color y lo vamos a cerrar así jalamos este hilo blanco hacemos una cadena una cadena y un punto bajo en el mismo lugar y así en esta fila vamos a mantener los 21 puntos con puntos bajos con este color negro cuando lleguemos al final hacemos otra vez el cambio de color así y desde la fila número 17 hasta la 20 vamos a mantener esos 21 puntos con puntos bajos miren aquí como ya están las mangas miren aquí como quedó el largo perfecto y con el pantalón y la chaquetilla se ven muy bien pero nuestro chef no sería chef si no tenemos el sombrero así que nos vamos a hacer el sombrero y para la fila número 1 vamos a montar un anillo mágico de 6 puntos en la fila número 2 haremos un aumento en cada punto haciendo un total de 12 puntos en la fila número 3 haremos un punto bajo y un aumento esto vamos a repetir 6 veces y al finalizar esta fila tendremos 18 puntos en la fila número 4 haremos un punto bajo un aumento dos puntos bajos y un aumento estos últimos dos vamos a repetir los 5 veces y luego nos quedará un punto bajo para terminar la fila cuando contemos los puntos debemos tener 24 en la fila número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento repetimos esto 6 veces y tendremos 30 puntos en la fila número 6 haremos 2 puntos bajos un aumento en la fila número 6 haremos 2 puntos bajos un aumento luego haremos 4 puntos bajos y un aumento esto que ven entre paréntesis vamos a repetirlo 5 veces y luego nos quedará 2 puntos bajos y un aumento en la fila número 6 Theatre para realizar 52 puntos bajos haremos 2 puntos 1 en la fila número 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento esto vamos a repetir 6 veces y tendremos 42 puntos en la fila número 8 haremos 3 puntos bajos un aumento 6 puntos bajos y un aumento estos últimos dos repetimos cinco veces y nos quedará tres puntos bajos para terminar la fila contaremos 48 puntos para esta fila en la fila ya número 9 vamos a tomar el hilo de adentro es de él y en cada punto que tomemos en cada hilo vamos a hacer un punto bajo es decir que al finalizar esta fila tendremos 48 puntos bajos hechos miren aquí como ya avance y lo que haremos es lo siguiente un punto deslizado dos cadenas y empezaremos haciendo puntos altos tomando el hilo de afuera este hilo y en cada hilo que tomemos vamos a hacer puntos altos y empezaremos a hacer 6 puntos altos tomando el hilo de afuera ahí tenemos 4 5 y ahora en 6 miren aquí cómo nos queda los hilos de adentro y vamos a contar los últimos 4 ahí está vamos a empezar a colocar puntos altos y vamos empezando en este punto con el primero y con mucho cuidado con el primero nos vamos al segundo el tercero y ahora el cuarto ya sabes siempre tomando el hilo de afuera lo que vamos a hacer es que vamos a hacer con el segundo y con mucho cuidado ponemos la parada y con mucho cuidado y con mucho cuidado y con mucho cuidado y con mucho cuidado el quinto y ahora el último en el sexto y empezamos cuatro puntos altos pero tomados del hilo de adentro de los últimos que hicimos hasta aquí y así sucesivamente vamos a ir repitiendo esto hasta completar la fila y tener 80 puntos en la fila número 10 vean aquí como ya nos ha quedado muy uniforme en la última fila ahora empezamos en la siguiente fila unimos con un punto de rizado y ahora en la fila número 11 12 y 13 es decir tres filas vamos a mantener esos 80 puntos con puntos altos en cada fila miren aquí como ya hemos avanzado las filas y vamos formando la parte de arriba de nuestro sombrero ahí empezamos la nueva fila en esta fila vamos a hacer un punto alto y una disminución esto vamos a repetir 13 veces y luego nos quedará dos puntos altos por hacer al finalizar esta fila debemos tener 54 puntos altos miren aquí como ya hemos trabajado ahí está en esta fila vamos a hacer cinco filas puntos bajos en cada una de ellas con un total de 54 puntos en esta fila vamos a hacer cinco filas puntos bajos en cada una de ellas con un total de 54 puntos en esta fila puedes estar en cada una de ellas con una de ellas con un GOD hemos terminado en sombrero de chef cortamos este hilo ahí está y con la ayuda de una aguja cerraremos miren vamos al primer punto retrocedemos aquí Y en la parte de adentro escondemos este hilo que nos está quedando como exceso. Ahí está. Y ya tenemos listo nuestro sombrero de chef. Cuando acomodemos este sombrero a nuestro muñeco podemos darle diferentes estilos. Ya sea llevarlo a un costadito o en la parte de atrás o de manera recta. Como ustedes prefieran y quede muy bien en nuestro muñeco. Ahora vamos a hacer los zapatos. Para los zapatos vamos a montar 9 cadenas. Y en la primera fila vamos a hacer 6 puntos medio altos. Ahí estamos y avanzamos. Y en el séptimo y en la séptima cadenita vamos a hacer 3 puntos medio altos en un solo punto. Cuando hayamos hecho esto, giramos y empezamos 5 puntos medio altos. Y en el último punto haremos un aumento. Haciendo un total de 16 puntos. Y en el último punto haremos 5 puntos medio altos. En la fila número 2, vamos a empezar aquí. Y haremos un aumento con puntos medio altos también. Seguimos avanzando con 4 puntos medio altos, 5 aumentos de manera seguida. 4 aumentos y 2 aumentos al finalizar la fila. Haciendo un total de 24 puntos. Con esto vamos a tomar el hilo de adentro, este hilo. Y empezaremos con puntos bajos. En la fila número 3, haremos 24 puntos bajos. Y la fila número 4 y 5, vamos a mantener esos 24 puntos. En la fila número 6, haremos 6 puntos bajos, 6 disminuciones para la parte del frente y 7 puntos bajos. Haciendo un total de 18 puntos. En la fila número 7, haremos 6 puntos bajos y 2 disminuciones. Terminamos con 8 puntos bajos y tendremos 16 puntos. Una vez hecho esto, cortamos el hilo y ya tenemos a nuestro zapatito. Y con esto hemos terminado ya de vestir a nuestro muñeco de chef. Espero te haya gustado y me comentes que te ha parecido este bello trabajo. No olvides suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para saber cuándo llega el siguiente proyecto. Visita también nuestras redes sociales que también publicamos nuevos proyectos allí. Eso ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente Crochet a Pasitos. Gracias. Gracias.